Artos de las constantes fallas en el suministro de agua potable y de energía eléctrica, vecinos de fraccionamiento Las Américas se manifestaron para exigir a Grupo Sadasi, a la JAPAI y la CFE que garantice el abasto de estos servicios. Indicaron que desde hace meses que sufren por la falta de estos servicios, con lo que no pueden realizar de forma adecuada sus actividades y además por los cortes de energía eléctrica, sus alimentos se descomponen. Es una inconsciencia de parte de la JAPAI y de la CFE con lo caro que cobran los recibos de luz para que todavía, además de que estamos en peligro de que nos asalten, luego somos personas solas y no tenemos luz, ¿cómo es posible que no haya habido ninguna respuesta por medio de JAPAI ni de la CFE? La verdad estoy muy decepcionada de haber comprado aquí en Sadasi. Tenemos artículos perecederos en el refrigerador, se nos echan a perder, se me va la luz por tres horas, un día, el miércoles pasado se me fue la luz por tres horas y yo el martes en la noche acababa de ir al súper, dígame si es justo, con este calor de más de 40 grados. Comentaron que hace un mes se reunieron con personal de Grupo Sadasi, la JAPAI, quienes les garantizaron que se restablecería el servicio de agua potable, sin embargo hasta el momento no ha sucedido. La cuestión aquí no es que no tengamos los pozos suficientes para surtir el agua a todo el fraccionamiento, sino que el fraccionador entregó tanto los pozos como las plantas de emergencia para poder accionarlas cuando nos quedemos sin agua, pero esos no tienen, la JAPAI no tiene la gente necesaria para poder darle servicio a eso, tal vez no tienen ni la gasolina para las bombas de emergencia o tal vez no tienen la gente capacitada para poder hacerlo. Con pancartes en mano, con las leyendas, sin falla CFE y JAPAI, calidad mundial no lo creo CFE, por los apagones, quien nos respondrá a los aparatos electrónicos, exigieron pronta atención a este problema, de lo contrario continuarían las manifestaciones y cerrarán la entrada principal de ese fraccionamiento. Es un fraccionamiento prácticamente nuevo, o sea, no tiene mucho tiempo y cómo está fallando, todas las, digo, es prácticamente todo el fraccionamiento, pero segunda, tercera etapa son cortes constantes, cortes constantes, ya los aparatos se están descomponiendo, o sea, es imposible vivir así. Ahorita principalmente es, vamos, los cortes de agua, los cortes de energía eléctrica, obviamente, ¿qué pasa? Está oscura las calles, comienzan los delincuentes, ¿no? O sea, es una cosa conlleva a otra. Está oscuro, empiezan a delinquir aquí los malhechores. Entonces, pues, exigimos y pedimos a las autoridades competentes, nos den todos los servicios y se arregle esta situación lo antes posible. Durante la manifestación, a un costado de las oficinas de Grupo Sadasi, los quejosos exigieron que les instalen tinacos en sus viviendas para afrontar los cortes de agua potable. Con imágenes, Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.